Por eso el señor Iceta tiene que cambiar su posición, por eso Pedro Sánchez tiene que dejar de equivocarse de quién es el aliado y quién es el adversario. Yo le pido, después de escuchar a Lorena, no doy crédito que en un momento histórico como este, ante una situación excepcional, volviendo a encontrar por primera vez en 29 años terrorismo para defender el separatismo en Cataluña, que ante todo esto no puedo comprender, más allá de mi cargo, del lugar que ocupo y de ser diputado nacional, como ciudadano español no puedo entender por qué el Partido Socialista no está al lado de la convivencia en esta moción de censura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el gobierno de España gobernado por el Partido Socialista no esté al lado de Ciudadanos o del Partido Popular o de todos aquellos que quieran sumarse a una moción por la convivencia? ¿De verdad prefieren a Torra que la convivencia? ¿De verdad creen que Torra es el representante ordinario del Estado? ¿Alguien cree que Torra va a defender al Estado si ha dicho literalmente que hay que destruir el Estado? ¿Qué más hace falta? ¿Goma 2? No, ya tenemos. ¿Armas de fuego? No, ya las han encontrado. ¿Conexiones entre el gobierno y los comandos separatistas? Ya las han encontrado, las están investigando. Vamos a ir a la Fiscalía para que investiguen también a Torra y sus conexiones con la violencia. Por tanto, ¿qué más hace falta para que el Partido Socialista deje de equivocarse otra vez? Yo le pido al señor Sánchez y le pido al señor Iceta y a quien nos escuche, y si lo quiero pedir en persona, si se quieren reunir con nosotros, así lo he pedido, que rectifiquen. Rectificar es de sabios. En este caso rectificar es una responsabilidad. Rectificar. No pasa nada en la vida por rectificar, pero hay que rectificar a tiempo, no tarde. Yo quiero recordar que el 1 de octubre se produjo... Gracias. Gracias.